Un saludo a todos los mechones que están aquí de todas las carreras en especial para nosotros los de Pedagogía en Música andan por ahí sigan vacilando, disfrutando y que les vaya a la raja este año claro saludos a todos los de Pedagogía en Música saludos es impensable entender que la razón mata el placer de saber que otros pueden hacer bien el cariño muere cuando es bien cuando la noche cae y la mente se pierda en las palabras que dijiste cuando te conocí y que el recuerdo pese porque no veo más la soledad en mí no sirve de contento aburro los lamentos debes hacer algo más grande eso deberá decir eso repito siempre eso me digo siempre pa' ver si puedo levantarme y seguir es resignarse entender que la vida nunca trata bien 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 que necesitas abandonar tu piel por un amor que no va bien que no va bien pero lo siento yo no lo lamento sea mi vida puestos puro sentimiento que las palabras forman tuiene guerras pero que son tus manos las que harán algo de ti pero lo siento yo no lo lamento que mi vida ha puesto puro sentimiento que las palabras forman burgers en guerra pero que son tus manos las que harán algo de ti Algo de ti Porque en este ocitorio con emoción A todos mis clientes le cantamos la canción Que no se diga que no pierda en mi pueblo Con vida consciente y real Si, si, si... Si, si Siento que no voy a verte sonreír Siento que hay un dedo más grande que lluvia de abril Creo que hoy puedo verte respirar Dejas ver tu alma con toda sinceridad Pasa y pasa el tiempo y aún no logras sanar Toda pena y culpa atrévete a superar Creo que hoy no debo dejarte respirar Siento que tu boca se acercan a alcanzar A salir, a compartir Todo lo bello que hay en ti Ya no lo ocultes por ahí A salir, a compartir Todo lo bello que hay en ti Ya no lo ocultes por ahí Centro de ti No veo el futuro No, no lo quiero forzar Quiero que el presente hagamos avanzar Nunca más tú solo volverás a caminar Siempre de mis ganas te podrás acompañar Venga a salir, a compartir Todo lo bello que hay en ti Ya no lo ocultes por ahí Ya no lo ocultes por ahí Venga a salir A compartir Todo lo bello que hay en ti Ya no lo ocultes por ahí Venga a salir Venga a salir, a la voz A la voz de la mano de brazo por favor No, 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 no ¡Vamos! Los cabros de ahí están bien motivados, así que esperamos que sigan fáciles. Saludos de nuevo con los mechones, con los mechones cerati que estáis. ¡Muchas gracias! Sí, yo tengo un mechón cerati, bueno. Eso, estamos en Facebook, Instagram y Youtube. Fuertemente, les oficiamos. ¡Salud! ¡Uh! El que quiera preguntarle ahora, ahí está. Esto es la realidad. Disfruta. Siento que quiero ser la paz interna, la que genera amar de un ángel todo en ti. Pensé podría haber a quien comprenda, la forma de escribir característica de mí. Si tomo más de un verso explicarlo, contar alguna historia del pasado allí. Hoy creo que me cuesta recordarlo, la idea de cantar queda ablamada. Y si solo tomo la realidad, si no te explico pues la verdad. Si todo es dentro de una mentira, es el capricho que no deja arreglar. Si los detalles, los detalles, fueran perfectos. Si la amargura, felicidad, es el relajo al decir lo que siento. Si solo tomo la realidad y no te explico pues la verdad. Si todo es dentro de una mentira, es el capricho que no deja arreglar. Si los detalles, los detalles, fueran perfectos. Si la amargura, felicidad, es el relajo al decir lo que siento. Mira a tu lado, comprueba que no miento. Estaba que no. ¡Gracias! 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 Nos quedan tres de minas Después hay que seguir en vaciles Igual, para que no vean los huérquen Así que, vamos con éste que se llama Luces y Resplandor ¡Wuuh! Cuántos sueños, ideas y viajes Amasado por estos ojos Tantas tardes y amaneceres, incontables pocos por el cojón Es un mirada perdida, es un angustia, algo distraída Es un revierd por amor, de tus luces y nuestro amor Tantos pasos ha visto dar, imposible eso no hay de contar Muchos siglos se vio girar, esta vida acabó de rodar Su mente ya perdida, con palabras de mensalidad El mundo ya murió, su cuerpo se matizó Su conciencia se ha vuelto humo, sus palabras sin simple fe Ya no hay nombre sino persona, del mundo indignable Su conciencia se ha vuelto humo, sus palabras sin simple fe Ya no hay nombre sino persona, del mundo indignable El día a día se transformó en el sueño que ya vivió Parte del tiempo que disfrutó, es la historia que inventó Inicios y finales, inicios y finales, el lugar es muy breve Ya no hay nombre sino persona, del mundo indignable Su conciencia se ha vuelto humo, sus palabras sin simple fe Ya no hay nombre sino persona, del mundo indignable El mundo indignable Su conciencia se podó ir a laστע ¡Gracias! Felipe Zambrano Felipe Rivas De los Poyasos también En la batería de los Poyasos también Nelson Sepúlveda En la guitarra Omar El Negro Huente El Chuchu ¡Bájenlo! Nuestras mentes vamos a elevar Música Mira hacia el cielo y dime que eres Tiro a tus ojos, puedo saber Dejemos ya la complicidad Un solo ser vamos a formar En esa vibración Que nos vamos a encontrar Por esta conexión Déjate llevártelo Es un amor que ahora nos une Siéntelo Un nuevo mundo vamos a formar En este viaje al infinito Nuestras mentes vamos a elevar Estaba seguido cabrón Y es el que el mundo empieza a florar Únete a mí, vamos a flotar No tengas miedo de despertar Pasando el tiempo de aterrizar En esta vibración Nos vamos a elevar Nos vamos a elevar Por esta conexión Déjate llevártelo Déjate llevártelo Es el amor que ahora nos une Siéntelo Un nuevo mundo vamos a formar Siéntelo En este viaje al infinito Nuestras mentes vamos a elevar Siéntelo Es el amor que ahora nos une Siéntelo Siéntelo Un nuevo mundo vamos a formar Siéntelo En este viaje al infinito Nuestras mentes vamos a elevar Nos vamos a elevar Déjate llevar Nuestras mentes vamos a elevar Nuestras mentes vamos a elevar para dar el paso a la bomba loca para que sigan vacilando estamos fuertemente, reitero estamos en Facebook, Instagram y Youtube estamos al otro lado de Mundo de la Arena entramos a Udome, Escuela de Música para los que no cachan que lo sigan pasando bien gracias por la invitación se llaman sueña hay que darle hoy sí, ¿cuándo lo van a hacer? el Instagram se llama Afortunadamente Ganda yo quiero ir a ver aquí ha dado en la mañana reiteramos el agradecimiento por la invitación por asistir aquí por estar con nosotros por estar con las bandas anteriores que sigan disfrutando somos fuertemente un grupo de 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 un Esto solo es querer, no es perder Esto solo es soñar, no abandonar Sueñar, tan solo sueñar En este mundo de amor profundo Crees que no puede ser más que ayer Deja todo fluir al porvenir Sueñar, tan solo sueñar Aléjate, despídete y rompídate Yo solo quiero ver tu nuestro amanecer Y vincere en mí, amor y no placer Son divas, que van de prisa Yo solo quiero ver tu nuestro amanecer Y vincere en mí, amor y no placer Son divas, que van de prisa El mundo floreció, que nos pasó El amor no fluyó, se estancó Sueñar, tan solo sueñar Lo que acabó, nunca inició Solo quiero ver tu nuestro amanecer Y vincere en mí, amor y no placer Son divas, que van de prisa Yo solo quiero ver tu nuestro amanecer Y vincere en mí, amor y no placer Son divas, que van de prisa Yo solo quiero ver tu nuestro amanecer Y vincere en mí, amor y no placer Son divas, que van de prisa Yo solo quiero ver tu nuestro amanecer Y vincere en mí, amor y no placer Son divas, que van de prisa Son divas, que van de prisa Son divas, que van de prisa Oh, je na, je no me ya Oh, je na